El misterio Porque era un misterio que estaba sin resolver. Era un misterio que estaba sin resolver porque era una figura que se atravesó delante porque era una persona que yo creo que es interesante recuperar su vida y todo lo que hizo y porque en el fondo uno está enredando con misterios, con cosas, con figuras y con pasados y bueno, pues también tenía un poco el reto de hacer una novela apoliciaca o por lo menos con esos mimbres y Tineja que servía perfectamente para el tema. Es más, yo creo que no hubiera podido contarlo de otra manera que no fuera la que he hecho. Es decir, había unos personajes que a mí, tanto los reales como los ficticios que yo creo, que me fascinaban y que me daban la posibilidad de poder andar en temas que se abonan a este libro, como son la traición, como es el destino, es decir, que hace que te libres de una tragedia por estar en un sitio, en un momento determinado, por muchas cosas. Es decir, y luego lo que puede ser también la quiebra de las expectativas, es decir, en un momento determinado la vida se complica de tal manera que ya no se trata de ser famosa ni tener éxito, se trata de conservar la existencia, incluso perdiéndolo todo. Es decir, ahí hay toda una serie de aspectos de la condición humana que se desatan y se destapan a la vida de la guerra civil y posterior, porque esta novela abarca un periodo anterior y un periodo posterior también, incluso la posguerra, para poder contextualizarla y que no sea una historia de buenos y malos, como siempre. En este caso hay un anarquista malo, ya toqué la figura de un anarquista bueno, como era Melchor Rodríguez y Ángel Rojo, en un libro anterior, y en esta ocasión, bueno, pues ha tocado un anarquista que no hizo honor a sus creencias, pero que me permitía ahondar en esa parte de la condición humana, que es la traición. ¿Qué mecanismos influyen o son fundamentales a la hora en la que uno se convierte en traidor a su causa o traidor a sus compañeros o traidor a todo lo que ha querido durante toda la vida? Sí, hombre, tiene algún tipo de reflexión en ese sentido la novela, ¿no? Y efectivamente tiene ese perfume de otro tiempo, porque estamos hablando de una España distinta ahora mismo de la que eran los años 30, que por un lado había una figuridad en cuanto, y eso es exponente también, las revistas en las que participa Tina de Jarque, pero por otro hay una realidad muy cruda, que es que las, digamos, las ciudades sociales de España van abocando a los sindicatos y a una serie de partidos de izquierda a buscar unas reivindicaciones que finalmente estallarán después en la República y que darán lugar tras la rebelión de las fuerzas de parte del ejército, de la derecha, etc., en Nueva Guerra Civil. Desde ese punto de vista, evidentemente, la novela transcurre en esos ambientes y en esos cauces y efectivamente la gente sufre cambios, la guerra nos cambia todo, si lo que es una gran causa de repente se convierte en una manera de sobrevivir porque no hay otra, es decir, las razones profundas de cada uno, cuando llega un conflicto y para hacer lo que hacemos, solo la sabe el interior de cada persona. En cualquier caso, sí, hay un cambio de cultivo, tanto en el tiempo este que yo analizo antes y después de la guerra como ahora para ciertos personajes y ciertas cosas que, bueno, pues ahora mismo hay más información, en ese momento había menos, pero también había, te digo, escándalos y había el famoso Juan March, que también sale en la obra, pues tiene un escándalo tremendo porque la República la acusa, le meten en la cárcel y él se escapa sobornando a todo el equipo de la cárcel. Es decir, que esperemos que eso no pase en la España de hoy, ¿no? Bueno, ya creo. Pero exactamente, o sea, que hay ciertos paralelismos que de alguna manera sí son curiosos, ¿no? Incluso yo había pensado, incluso en un artículo, hablar algo en este sentido, pero esperemos que eso, que ese enlace no sea igual. Muchos archivos de Madrid que yo conozco bien porque son los de el Ministerio de Defensa y donde están ciertas cosas que yo iba buscando y que encontré, si no en uno, en otro al lado, o sea, eso ya he venido a Valencia dos veces, he venido a investigar en Paterna, he venido a investigar en el Cinectivo de Valencia, he venido a investigar en archivos aquí, es decir, que si hay un trabajo de investigación en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Administración, es decir, en muchos sitios he investigado hasta en Aster, en esta historia porque había artículos de Abel Domínguez, que es este que se encarta de Tina de Jarque, etc. Sí, pero de otra manera es la documentación, he tardado un año, después de reunir toda la documentación, en filtrarla, en depurarla, en saber lo que era verdaderamente importante, en saber que a veces el problema de los que unimos en el periodismo, aunque hagamos literatura, pero que tenemos esa base de documentación muy fuerte, es tender a poner toda esa documentación en el libro, hacer un libro de ensayo en vez de una novela. Bueno, eso me ha tardado un año en depurar toda esa información, mirarla, porque, claro, es que tenía, llegué a tener todas las actuaciones de Tina de Jarque, con quién actuaba, cuál era el programa, cuándo empezaba, cuándo terminaba, es decir, una información tal que dices, bueno, salvo especialistas muy concretos de esta historia del cumpleo, de la revista, tal y cual, no le interesaba lo que le interesaba, la penitencia humana de, sí, hay que dar ciertos datos propios, ¿no? Si ha ido un año a Sudamérica hay que decir ese año, porque además tiene que ver luego con sus relaciones personales, etc. Ha habido mucha investigación, pero luego ha habido una labor, durante más de un año, de poder dar forma a esa documentación, de tal manera que sea novelesca, que ofrezca detalles y que descubra aspectos de los personajes, pero que no sea pura documentación, ¿no? Y eso me permite también incluso fijar algunas escenas, porque no solo transcurre en Valencia o en España de acción, sino también en el sur de Francia, en París, es decir, sale fuera y vuelve, y también hay escenas en Havana, y hay escenas en Sudamérica, y en Nueva York, y en San Sebastián, y en fin. Sí, es un poco variado en cuanto a la vida de Tina y los avatares en los que se han ido envuelta, ¿no? Sí, ha habido mucha argumentación, pero sobre todo mucho trabajo de digerir. Sí. Bueno, muchas ganas. La primera, muchas ganas. Como decía antes, se trata de un tema de mundo y de voz. Si tú puedes vivir sin escribir, el problema es que hay mucha gente que no podemos vivir sin escribir, y que la escritura, tanto lo que se supone de lectura, porque los escritores hemos sido y somos lectores, casi pedernillos y casi compulsivos, de historias, porque nos gusta meternos en historias que nos sugieren a los demás, que nos cuentan los demás, y a su vez nos gusta contar historias. Un buen escritor tiene que tener la vocación de contar historias. Y luego ya puedes buscar, dentro de la condición humana, dentro de lo que te preocupa, porque cada cual tiene una serie de prioridades en esta vida. A mí, por ejemplo, me gustan los hombres que defienden causas, aunque sean causas perdidas, y que encima, aunque sean perdedores, ¿no? Pues desde que escribí Los Maki, le escribí Menchor Rodríguez Ángel Rojo, el anarquista este que salvó a miles de personas de derechas, desde que sacó a personajes que de alguna manera tienen que ver conmigo. Como todo creador, hay cosas de la condición humana que nos intentamos explicar con la literatura y sobre todo intentamos comprender nosotros mismos. Pero bueno, para ser un escritor te tiene que gustar escribir, te tiene que gustar, por supuesto, antes leer, y te tiene que gustar contar historias y disfrutar con lo que haces. Puedo comprender que en un escritor en un momento determinado sufra mucho con lo que está escribiendo, pero si ese sufrimiento fuera permanente, yo no comprendo con el que sale, que fuera masoquista hay adentro también. Pero yo fundamentalmente disfruto con lo que escribo, me meto en un mundo de ficción, hay veces que lo consigues más, otros que lo consigues menos, otros que despiertas cosas que ni habéis imaginado. Está dentro de lo que es la exposición al juicio público de una obra tuya, o sea, de un intento de modificar la realidad y de hacerlo más bello, más comprensible, más humano, no sé cómo definirlo. Pero bueno, básicamente es eso, tener necesidad de contar y poder contarlo en una voz propia, que eso ya es unos años, el tiempo, el talento, la experiencia, muchas cosas. Pero bueno, básicamente se trata de eso. Y ahora mismo yo creo que somos demasiados escritores, hay demasiado poco espacio para la, o sea, no hay espacio para la cultura, ni para la lectura, ni para prácticamente nada. Y realmente esto se está convirtiendo en una cosa clásica, como el periodismo vocacional, pero vocacional hasta el punto de que, bueno, pues habrá mucha gente con mucha fama, y yo no en tengo tantas, ni mucho menos, que no podrá dedicarse solo a escribir, que tendrá que ir simultaneando con otras cosas, porque tal vez como va el país y como va la cultura, no estamos abogados a eso. Bueno, que es una buena novela, o que es una novela en la que no han perdido el tiempo, en la que han descubierto un personaje, en la que han disfrutado más o menos con la manera de estar contada, y que les abra puertas, y les abra cosas, y asociaciones libres, etc. Eso sería algo que me gustaría. Y luego, pues claro, como todo juicio público, como una obra que escribes para eso, para comunicar y tal, pues tengo una cantidad de reflejos que uno ni sospecha. Del espejo negro me llegaban de repente interpretaciones o historias o críticas que yo alucinaba, alucinaba mucho. Porque cada cual encuentra al final lo que va buscando. Es decir, que si van buscando en tu libro una serie de cosas, las encuentran, en realidad es su propia búsqueda la que las haya llevado allí y la que sacan esas conclusiones. Bueno, está ahí, yo creo que es una novela que descubre un personaje, y además lo descubre de una manera, yo creo que bastante, con bastante dignidad y con bastante, voy a decir, habilidad, no sé si sería esa la palabra, para poder mostrar toda una serie de realidades que ahora mismo no tenemos, que estamos en el pasado, que son el periodo antes de la guerra, la guerra y la posguerra. Y, bueno, pues en el fondo la historia del escritor acaba en cuanto que el libro está publicado. O sea, puede haber reflejos y cosas, pero ya no te pertenece. Entonces, es muy extraño a veces las reacciones que suscita, pero bueno, a uno le gusta agradar, le gusta que le quieran, le gusta que le quieran por lo que hace, y evidentemente eso es lo que pretende. Si yo pensara que es un libro anodino, no lo hubiera hecho, creo que aporta algo, tanto a la historia como a la manera de ser contada y el escopío de tus personajes que hemos tenido aquí y que, bueno, pues creo que son interesantes para poder conocerlos.